Con el objetivo de revitalizar la lengua ancestral mapuche, establecimientos educacionales de la región se han sumado a la iniciativa de impartir dentro de sus planes de formación la enseñanza del Mapudungún para resurgir este idioma a través de las nuevas generaciones. Mari Mari, Inche Piqué, Nicolás Cayuqueo, Trihue, Imperial Guarria. Para aprender hay que vivirlo porque los antepasados nos dejaron este orgullo, esta función, este lenguaje y nosotros tenemos que aprenderlo, es nuestro deber, porque antes nosotros vivíamos en estas tierras y éramos mapuche de corazón. Que es bueno porque los niños aprenden más, aprenden más de la cultura mapuche y cantamos y siempre vamos a aprender más. En este mismo sentido se desarrolló el tercer encuentro de niños y niñas hablantes de esta lengua, donde alumnos de distintas latitudes de la Araucanía se reunieron para demostrar a madres, padres y docentes los aprendizajes que han obtenido gracias al Mapudungún. Lamentablemente esa es nuestra realidad, pero ahora se ha revertido el asunto, progresivamente las escuelas se están incorporando, están estableciendo la lengua y cultura mapuche como una asignatura más evaluada, como cualquier asignatura y eso también es importante. Sí, también haciendo una recuperación del rol de la escuela, porque la escuela en los inicios de la instalación del Estado en Chile, lo que hizo la Araucanía fue justamente cercenar un patrimonio del pueblo mapuche que era el Mapudungún. Y desde el año 90 estamos en una recuperación al inicio muy paulatina, pero ya sistemática hoy día. Clases que buscan recuperar el rol de la escuela dentro del ámbito de preservar, promover y revitalizar la cultura mapuche a través de la instalación de asignaturas del Mapudungún, que enseñará a niñas y niños la importancia de esta lengua con el fin de masificar en la región este idioma ancestral.